De acuerdo a un reciente estudio, más estadounidenses en edad universitaria están optando por no beber alcohol que hace casi dos décadas. Dice el estudio que entre 2002 y 2018, el número de adultos de 18 a 22 años en Estados Unidos que se obtuvieron de beber alcohol aumentó del 20% al 28% entre quienes estaban en la universidad. Para quienes no asistían a la universidad, el porcentaje fue del 30% frente al 24% en 2002. El abuso del alcohol entre ambos grupos disminuyó aproximadamente a la mitad. El estudio no analizó las razones de la disminución. Sin embargo, los autores sugirieron que los cambios podrían deberse al aumento en el número de adultos jóvenes que viven con sus padres, también a los esfuerzos de prevención de consumo de alcohol y las intervenciones dirigidas a estudiantes universitarios. Sin embargo, mientras las tasas de consumo excesivo de alcohol, definido como beber el doble de los límites diarios recomendados, cayeron el 27% al 18%, el consumo indebido de varias sustancias controladas han aumentado de forma alarmante. La tendencia más alarmante que identificó el estudio fue que más adultos jóvenes consumían o abusaban de varias sustancias diferentes, esto en lugar de solo marihuana o alcohol. Los puntos de preocupación que merecen más atención son el aumento del uso conjunto del alcohol y marihuana, ya que sabemos que el uso de múltiples sustancias pueden tener más consecuencias negativas y ser más difícil de tratar. Cabe decir que fumar marihuana no es bueno para tu corazón según un estudio, esa es una diferencia de 10 veces mayor con consecuencias potencialmente peligrosas. El estudio encontró que el consumo de marihuana aumentó del 27% al 31% entre los estudiantes universitarios de 2002 a 2018 y del 26% al 30% entre los que no estaban en la universidad. La investigación sostuvo que los legisladores de Estados Unidos deben encontrar formas de abordar el panorama cambiante en los comportamientos relacionados con el consumo de sustancias, al brindar apoyo al número creciente de adultos jóvenes que se abstienen al mismo tiempo, que crean intervenciones para abordar los aumentos en el consumo de marihuana y el consumo conjunto de alcohol y marihuana. Cabe prestar atención a esto, aunque el consumo de alcohol por parte de menores de 21 años es ilegal en Estados Unidos, las personas de 12 a 20 años beben el 11% de todo el alcohol consumido en el país, según los centros para el control y la prevención de enfermedades. Vanessa Vásquez, América al Día.